Ya nomás Que raro eso Miren todas las carnes, señores Está riquísimo, señores Señores, miren, la gente corriendo Por las galletas Hola, chicas y chicos ¿Cómo están? Bienvenidos un día más A mi canal, señores, el video de hoy Vamos a tratar sobre el fin de año Aquí en Cuba Vamos a ir a La cola de la carne de porco Para que ustedes vean todo al lado Odisea que se forma Y bueno, nada, responderle interrogantes Si cada vez los fines de año en Cuba son peores O mejores, vamos a ver qué tal Así que si quieres ver los precios Cómo se está haciendo todo este proceso Aquí en Cuba para comprar los alimentos Y así, cuánto está costando también Pues este es tu video Recuerda suscribirte, es bien importante Para mí, ah, tenemos sorpresas Al final también Así que nada, recuerda suscribirte, es bien importante para mí Que le prendas a la campanita que se encuentra al lado Del botón de suscribirte Que lees, que comentes y que compartas Y vamos a comenzar Y perdonen mis pelos Ya empezaron a entrar los números Miren, señores Todas estas personas estamos aquí Para poder comprar la carne de porco Que ya entró en la bodega Y bueno, el mío es el Número 26 Ahora vamos a certificar de nuevo Así que pues nada Aquí estamos Recuerda, ve que ahí es nadie Ay, qué manera le pasa el trabajo No, yo no me iba Bueno, después de la historia Al final somos el 224 Ya tú sabes Bueno Señores, miren Este es el precio De la carne, ¿no? La pierna 250 La paleta y lomo 250 La costilla 235 pesos Este es el tercer día Que vengo para Para esto, ¿no? Bueno, todavía no me he podido comprar Yo estoy en la tercera lista Y voy a activar la segunda lista Pero bueno Vamos a ver Hace esto que podamos comprar Señores, que parece que voy A poder comprar Miren, caballeros Aquí los otros días Subieron un video De que se estaban pagando Señores, vamos a mirar Estas son, ¿qué paletas? Tiene de todo esta Gordo las costillas Ahí Ay, Dios mío Aguántate aquí No te vayas de aquí No, me quedo aquí Custodiando eso Miren, señores Las panas Miren todas las carnes, señores Todo esto salió aquí En 9.000 Nos faltan 2.300 9.300 pesos Para que ustedes vean Señores Lo Logramos Bueno, les cuento Obvien mis pelos Que se dan candela Imagínense que la carne Esta pierna Que ustedes ven Cuesta 9.300 pesos Teníamos 6.300 Faltaban 2.000 pesos Tuve que ir a la casa A buscar dinero Horrible Pero bueno, a ver Yo pienso que es bastante cara 9.000 pesos Es bastante Nada más por carne Pero cuando te pones Pero cuando te pones a pensar Esta misma pierna O sea, el Didi en particular El doble ¿Sabes qué cosa es el doble? 18.600 pesos Entonces, pues claro Por lo menos la cola De 4 días Dio resultado Gracias a Dios Porque ella no quería Te va a hacer un día más De cola Ya no más Pues bueno Ya la tenemos aquí Está congelado El puerco Han pasado unos cuantos días Desde la última vez Que les grabé Entonces lo que vamos a hacer ahora Es que Se descongela Este Porque intenté sacarlo Pero por gusto y para nada Para entonces Empezarlo A picar Y sacarle todo Las costillas El chicharrón No sé qué No sé cuánto Todo eso Y se los voy a enseñar Para que vean El arte de mis mamás Bueno, señores Unos cuantos días después A ver, miren Ya mi mamá empezó aquí A picar Aquí están todos los gorditos Como les decimos Todo lo que es Para chicharrones Las costillas Están ahí Pero ya es pintar Entonces Lo que vamos a hacer Es guardar esto Me cogí aquí Guardar esto Y pues nada Mañana Seguir picando Pero bueno Más o menos Para que ustedes se hagan Una idea De cómo De cómo le hicimos No lo había visto Bueno Aquí tenemos Unos cuantos bisteces Y aquí pues Como carne picadita Así Chiquitita también Así que pues Ya tenemos Unas cuantas aquí Señores Miren Las ferias Que hay aquí Por fin de año Hoy Vamos a ir hacia allá Vamos a ver los precios Porque bueno Mi mamá ya está ahí Haciendo cola Tengo que ver dónde está Porque son tanta gente Que la verdad Pues no tengo ni idea Pero Vamos a ver qué Qué compramos Aquí Miren la cantidad De De cosas Están vendiendo ¿Eh? Ahí Mira ahí 75 pesos Están vendiendo lechuga Lechuga y cebolla Bueno ya Ya he encontrado mi mamá ¿Qué compraste? Cebolla Morada Quiero comprar blanca Cebolla Morada ¿Cómo está la precia? Mira la cebolla está 50 pesos ¿La 50 pesos la cebolla? Sí La morada Y La yuca 10 pesos la libra Oh la yuca 10 pesos Está súper bien No claro Hasta yo Entonces vamos a seguir caminando Y disculpen mi pelo Porque yo Tengo un nivel de Si hay que hacer tremenda cola Para la cebolla Miren Se las enseñé ahí ahorita Tremenda cola Mami Sí se ven buenas Y venden ají también No El ají No Hay que hacer la cola Entonces bueno Mira Si quieres ver Haciendo tú esa cola Yo voy caminando Sí ¿Cómo está? ¿Cómo la cebolla aquí? Entonces Para ir viendo otra cosa Bueno Me voy a hacer la cola Entonces Miren Miren Allá está el camión Y nosotros estamos aquí Y pues Vamos a hacer la cola A ver si podemos comprar Miren Miren señores Allá Hace poco A ver si se les puede Allá Por eso ustedes están viendo ahí Como Una guaguita Ahí Estaba el circo Porque en estos días Era el día del circo Yo Esa es la última Mi mamá compró tomate A 40 pesos 40 pesos la libra Y estos fueron 120 120 pesos 120 pesos Porque más o menos Tengan ahí Bueno Se lo dije al policía Se lo dije a él ¿Usted tiene la peso De la gira Más? No La llámela La llámela Ay Ay Mamá Esa querida Esto lo fue así Bueno Estoy en un momento En el que Está lloviendo Y no tengo sombrilla Genial Y todavía no logro comprar Estoy muy encantador Señores Miren La gente corriendo Por las galletas Mira, mira, mira Enchota galletas Mira, mira, mira Ay Dios Mira aquí como van corriendo Y de aquí Sacaron galletas Mira esto La gente corriendo Voy con la galleta Galletas No, que bueno Que se vayan Dentro de aquí Genial Bueno, ya Vamos a irnos para acá A ver Un pasito bueno Se lo dice a él Deme tres más Cuatro más No, es bueno Yo voy a ir A ver Ah, entonces Me también se me trabaja Por este No, sí Cierre Claro Mira, dame Bueno Señores Lo logramos Oye Mira Yo no puedo explicarte La tertulia De esa gente Ay Se te cayó Una hija Niña Por tu madre Mira Mira Que muenche una gola Como más de una hora Ño Porque ese tipo Como se demoraba Mi hermano Horrible Pero bueno Ya lo tenemos Ño ¿Cuánto fue eso? Fueron Ahí Como 300 pesos ¿No? 360 360 En total Hemos gastado 600 y pico Peso No, es pero 260 260 En total Hemos gastado Como 600 y pico Peso Para que ustedes Lo tengan en cuenta Más o menos Ño Menos mal Ahora Sigan Con el vlog Señores Miren Señores Algo bastante Interesante Para que ustedes Sepan Es que todos 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 Vienen 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 De Santi Espíritu Del centro De Cuba Así que Para que ustedes Sepan Desde donde Vienen Paravana A vender Dios mío Hay que tener Deseo de vender Pero tú sabes La cantidad De billetes Que esa gente Hace hoy Ay papá Ellos se van Ricos De hoy De aquí Bueno chicos Entonces Para hacer un cómputo De cuánto vendría Costando la cena De fin de año Aquí en Cuba Bueno Básicamente Como ustedes Vieron La carne La carne A mí me costó 9.300 pesos Cubano Lo cual Es bastante Cara ¿Verdad? Bueno 9.300 pesos Cubano Más 1.500 pesos Cubano Lo que vendría Siendo frijoles Arroz Los vegetales Ese tipo De cosas Que siento Que me estoy Yendo Por lo bajito Ya son 10.800 pesos ¿Ok? Bueno 10.800 pesos Más Refresco Porque bueno Algo tienes Que tomar Los refrescos Están en 350 pesos Si compras Son 700 pesos Y 700 pesos Más 10.800 Son 11.500 pesos Ahora Si te quieres Comer un turrón Un turrón Que evidentemente No va a costar 500 pesos Que es lo que voy a sumar Pero bueno Me voy a ser la loca Son 12.000 pesos Actualmente Eso 12.000 pesos Es más Del salario De un médico Aquí en Cuba Imagínense Mi mamá Es doctora Aquí en Cuba Y gana 5.500 pesos Cubano Esto Equivale Los 12.000 pesos A más de dos meses De ahorro Del salario De mi mamá Del salario Completo De hecho Y así todo Nos quedaríamos cortos Imagínate Que locura Bien A ver Lo que vamos a estar haciendo ahora Sé que no tiene mucho que ver Con el video Pero bueno Quiero enseñárselo Porque sé que a ustedes Les gusta Básicamente Estuvimos en La Habana Y bueno Conocí a unos suscriptores Y así Un saludo muy grande Para ustedes Ustedes saben Quienes son Y pues miren Me regalaron Esto Uuuu A ver Vamos a hacer un Bueno Miren Miren que grande Se han jalado Y que bonita Mira Uuuu Está la más bonita ¿Verdad? Entonces Pues quiero abrirlo Con ustedes Quiero abrir Este paquetón Con ustedes Y pues nada Espero Y les guste Igual que A ver A ver Vamos a Mira Voy a empezar Con esta Porque Se veía Mucha Mira Es un Ojo Es un pomo de agua Porque mi mamá También estaba loca Mira Hay que no saber Miren señores Es un pomo de agua Ahí se ve mejor Mira Aquí no está Una bolita Es un litro Wow Muchas gracias Esto está Está buenísimo Y esto ¿Será como juntamos? Ábralo Sí Yo creo que sí Que es como Oh Mira Espera Tiene A ver Bueno Fue Bueno En esta parte Ahí En si no sé Claro Le abres aquí Y ya está Sí Es como un termo Caballera Miren En la tienda En MTC Que Del video pasado Imagínense Señores Que pasa Ya al final Del video Pasé por la parte De los termos Y yo Que lindo Los termos Y mira Me agarraron Un termo Año Muchísimas Gracias De verdad Y está tan muy bonito Me gusta el color Está súper lindo Gracias Gracias Da que ya Aquí vamos a ver Esto otro A ver Creo que va a ser mejor Que lo haga así ¿Verdad? Creo que aunque se vea esto Pero usted me disculpa A ver Lo siguiente Uh Unas papitas Mira Unas Pringles Creo que se dice así Estas de queso Mira aquí Qué rico De queso Y estas Que son Ay Sabor a pizza Sabor a pizza Qué raro De esas No sé A ver En poca Sabor a pizza A ver Vamos a probar una Y yo que me acabé De lavar los dientados Ay A ver A ver Uh No A ver Vamos a coger esta Miren esta Qué rica A ver Ahí se ve Están rica Pero me recuerdan A una Que yo había comido antes Me recuerdan A una Como Con picante Me imagino Porque tienen Un poco de picante Me imagino Pero bueno Pizza No sé Qué pizza Sea esta Entonces Lo siguiente Vamos a coger Oh Mira A ver Esto que cosa es Ay Qué bonita está Oh Es una agenda Señores Miren A ver Mira qué bonita A ver Ahí se ve Esta es de lo más bonita Y llena de flores Espérate Vamos a abrirlo Mira Ay Está súper rico En material Este Está riquísimo Es que de hecho Yo tenía una libreta En donde apuntabas Las cosas A ver Miren Ay Pero es de daño Están que las agendas Al yum No tienen que ver Con las agendas De cubo Nada que ver A ver Ay Tengo ahora A rico Uh Pero qué lindo Mira Y como que dice A ver Palabras de Palabras Agenda Mujer bendecida 2023 Amén Palabras de bendición Para cada día Oye Espérate Espérate Que esto Uy Esperate Hay güey Ahí están las palabras Señor Misericordiosa Misericordiosa No Bueno Es que no estoy Leendo No estoy Viendo Bien Pero bueno Miren Todo Qué bonito Ay A ver Que bonito Ay Gracias Gracias De verdad Está súper Linda Uy Caballero Qué bonita Está esta agenda Miren Y aquí tiene Aquí yo apunto Las ideas De mis videos Todo lo que Porque yo lo tenía En una libreta mía Que había sido De la escuela Pero al final Como que la reutilicé Ay Está súper linda Muchas gracias Yo Que olor más rico Y está Está súper linda Gracias Me encantó Ay Espérate Mira Mira cómo tiene Aquí Oh Esto me ha gustado Presupuesto Esto me ha gustado Presupuesto Gastos mensuales Mira me gusta Es importante Llevar la economía Del mes Importantísimo Señores No A ver Lo siguiente es Mira Aquí tenemos Dos cosas Ay Tenemos un case Para el teléfono Miren aquí Está súper lindo Lo que bueno Dice que es para El iPhone 12 Y el 12 Pro Pero bueno Lo recibo Porque a ver En mí Yo tengo El iPhone mío Es un iPhone 11 Que está bueno También Pero lo recibo Lo recibo Así que en el futuro Voy a tener Un iPhone 12 Y está de los más bonitos Me gusta Muchas gracias A esto Oye Me encanta Que todo Tiene como un mensajito Porque mira Esto dice Que es una Un llavero pulsera A ver Mira Dice esto aquí Que es un llavero pulsera Míralo aquí Mira ahí Mira ahí Que bonito ¿Viste? Entonces Vamos a abrirlo Y mira Lo que dice adentro Mira Que bonito Valiosa Wow Estas nunca Estas nunca las había probado Estas No se ve Ay que rica Que cosa más rica Ustedes me van a hacer engordar a mí Pero yo agradecida Miren todos los paquetes Estos señores Wow Tengo una pila aquí 12 12 paquetes Gracias Y cada uno de esos Trae 4 4 galletitas Miren Ay que bonitas A ver Están super ricas caballeros Super ricas Quedan Unos chicles A ver Mira Unos chicles Que son de De menta Muchas gracias De verdad Muchas 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 gracias Y también Tengo Esto que son Unos chicles También ¿No? Como unas pastillitas De no Estos son como Unas pastillitas De menta Sí Míralo aquí Mmm Un dulce Miren que rico Esto Esto tiene un olor Tan rico El olor A Yuma Que siempre estamos hablando Señores Muchísimas gracias De verdad Para ti Bueno Los suscriptores Suscriptores Que me dieron Todos estos regalos De verdad Estoy muy agradecida Muchas gracias Todo me gustó Lo que más me gustó Fue la agenda Me encantó Me encantan mensajes Bueno En todo En general Me gustó muchísimo Fue un placer Conocerlos Muchísimas gracias Y pues nada Mi gente Dime también En los comentarios Aunque bueno Ustedes están participando Aquí también ¿Cuál fue el regalo Que más Les gustó? Y pues nada Si llegaste hasta aquí Espero Y el video Te haya gustado Recuerda Suscribirte Que es importante Para mí Que le prendas A la campanita Que se encuentran Al botón De suscribirte Que le des like Que comentes Y que compartas Un besito Ven grande Bueno Les comento Yo sé que Yo voy a terminar El video Pero Lo que pasa Uy Concho Mira Dios Me da un resbalón Ahí Ay Dios Vendo al tema Lo que pasa Es que He estado esperando Como Por casi Dos meses Señores Dos meses Un paquete De De Un suscriptor De España Entonces Pues dije Nada Ya lo Sabes Ya lo Incluí aquí Y ya está Porque Pero Oye Te metas Un resbalón Me de ahí Bueno Nada Acompáñenme Y ya En la casa Se los enseño El paquete El paquete Por fuera Se ve así Ojo Aquí había un papel En el que yo Lo tuve que quitar Porque estaban los datos Y esas cosas Vamos a abrir Aquí hay Aquí hay algunas cosas Que no son Para mí Que es para Familia Y una amistad Pero Este más o menos Sabe Eso Ay Dios Señores Miren Este paquete Se ha hecho Digamos Que por los chorizos Imagínate Que los chorizos Estos me los encontré En una tienda Aquí en Cuba Una tienda Que revende cosas Y así Y les mando la foto Y digo Mira No teníamos que haber hecho Tanto tiempo Ni esperar tanto Ya lo podíamos haber comprado Aquí A lo que claro Este paquetito Valía 1600 pesos Carísimo Pero bueno Mejor 1600 pesos A casi dos meses Ah Mira Se me había olvidado Estuve esperando Dos meses Por este paquete Bueno Casi dos meses Y tuve que pagar 53.70 pesos cubanos 57.30 Algo así Pero bueno Bastante barato La verdad Mira Aquí es una medicina Dice Condroitin Sulfato Mírala ahí Otra medicina Dice Crema de masaje Mira aquí Glucosamida Y tiene colágeno Esto sí no es para mí Mira Ay un chocolate Que rico Chocolate blanco Me gusta bastante Chocolate blanco También Gracias Oh muchas gracias Rabón Por este regalo De verdad Muchísimas gracias Mira tenemos Este turrón Mira que rico Uff Mira aquí El turrón Para fin de año Y este video Que es el fin de año De cosas de los De fin de año Otro chocolate Es más Otro turrón Oh pero este es blando Miren Así se ve Ay Dios mío El jamón Ya veo el jamón Estos son Especialistas En Bueno Son como uno Un paquetico aquí No sé que traiga Pero Por el sonido Son medicamentos Tenemos aquí Ay Dios mío Tenemos jamón Espérate Vamos a romper Esto aquí Todo Es que no Miren jamón Ay Dios mío Que cosa más rica Tengo que probarlo No Producto Español Ay Dios Que rico se ve Tengo que probarlo Definitivamente A mi me encanta El jamón El chorizo Los embutidos Me encanta Más chorizo Dios mío Chorizo De Tarancón Dios Miren esto Bueno El chorizo que compramos En el video anterior Chorizo picante Igual El otro era picante Igual Así que esto Me va a buen control Aquí tenemos Yo Qué rico Chocolate blanco Con oreos Señores Miren Bueno Oreos no Son unas galletigas Pero Dios Qué rico se ve Y ya por último Es este Chorizo Chorizo de sebo Ibérico Qué cosa más rica A ver Vamos a Esto sí Vamos a abrirlo Lo que no quiero Que se forme Aquí Ay Se rechizó A ver Mmm Está riquísimo Señores Riquísimo 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 Mira aquí dice Muchísimas gracias De nuevo Otra vez Ahora sí El video ya termina Así que recuerda Suscribirte Es bien importante Para mí Que le prendas A la campanita Que se encuentre Al botón De suscribirte Que le des like Que comentes Y que compartas Un besito Bien grande Bye